Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con el británico Lando Norris, porque como sabemos el joven británico Lando Norris emuló al Alonso más frustrado porque el piloto reserva del equipo McLaren perdió la última vuelta la oportunidad de proclamarse como campeón de la FIA Fórmula 3 el pasado fin de semana y bueno, espero que no le pase lo mismo para la próxima temporada y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifarache